Música Tras de las ventanas no está la libertad Tan solo algunos presos que veían al pasar Qué triste está la café sin su jardín Alguien vendió las flores para sobrevivir Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú Pienzas azul Ni un dolor en el bolsillo Ni nadie en quien cree Tantas promesas rotas Vivir para no volver Tú se sientes tan solo Entre la multitud Ese invierno y la ciudad No deja de llorar No deja de llorar ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¡Princes azul! ¿Dónde te ocultas tú? 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 Princesa azul Princesa azul